¿Aparte? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Que me vas a arruinar el negocio Ya vi que me cuentas Coge tus fideos y lárgate Te he hecho una carrera alrededor de la plaza El que pierda paga las copas, ¿vale? Vale, atención, yo seré el árbitro ¡Ya! Mi madre me dijo que no peleara ¡A lo bestia no! ¿Y no te dijo también que te largaras de aquí? No, no me acuerdo Iré a preguntar